Bueno mis queridos amigos, Samantha de Fútbol Profesional Colombiano los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol, sigamos siempre al margen de las altas, bajas, curiosidades novedades de Fútbol Profesional Colombiano lo que ha ido sucediendo con Alfredo Morelos buena noticia que ha estado en desarrollo que habíamos hecho un video anterior de lo que había sucedido en un accidente provocado que es totalmente una situación bien complicada para el jugador y vamos a hablar lo que ha venido sucediendo anteriormente habíamos hablado de este video pero vamos con la continuación, lo que se ha determinado oficialmente y vamos a estar muy pendientes del desarrollo de lo que pudiera suceder con Alfredo Morelos que ahora se han ido conociendo más en la noticia y por eso tenemos que entrar a ir definiendo todos estos detalles que no se conocen así que vamos siempre adelante en el término de la información no olviden suscribirse como los seguidores del fútbol y sigamos siempre hacia adelante con todo lo que tiene que ver con la actualidad del fútbol profesional colombiano Nacional tomó drástica decisión con Alfredo Morelos tras protagonizar un accidente en estado de embriaguez el delantero fue capturado debido a que dio positivo a una prueba de alcoholemia tras chocar su camioneta con un camión y una motocicleta en la mañana del 23 de octubre se registró un accidente en la vía del hipódromo aeropuerto sector Curva del Gordo donde una camioneta chocó con un camión y una motocicleta sin embargo lo que llamó la atención de la opinión pública fue que el conductor del vehículo ocasionó el siniestro y era Alfredo Morelos atacante del Atlético Nacional eso era hasta donde nosotros habíamos hablado para conocer la noticia en el video anterior se dice que hay una situación de que hay un informe preliminar las autoridades informaron que el delantero intentó adelantar en la zona prohibida la cual provocó que se registrara el accidente en el conductor el conductor de la motocicleta identificado se conoció eso era lo que no teníamos hasta el momento ya pudimos saber exactamente se llama Sebastián Guillermo Dávila Valderrama sufrió lesiones de gravedad la situación es complicada por lo que tuvo que ser remitido a un centro médico pero hasta el momento se desconoce otra parte médico hasta el momento se sabe el nombre que es identificado como Sebastián Guillermo Dávila Valderrama que sufrió varias lesiones de gravedad pero hasta el momento esto es lo que conocemos después de lo que vimos en la noticia anterior la seccional de tránsito y transporte de Antioquia informó que el futbolista Alfredo Morelos fue capturado oígase bien quien fue capturado por los cargos de lesiones personales culposas ya que la prueba de alcoholemia que le practicaron tras el choque arrojó el resultado positivo el exjugador de la selección Colombia tenía grado 2 de alcoholemia en el momento siniestro lo que representa nivel de multas una sanción por poco más de 23 millones de pesos y una inhabilidad y licencia de tránsito durante 3 a 5 años una situación bien complicada a mí eso se pasó de castaño a oscuro el tema del señor Alfredo Morelos Nacional tiene que tomar una decisión drástica pues de una situación es que durante el 23 de octubre múltiples hinchas del Atlético Nacional preguntaron por la situación de Morelos principalmente por el club Paisa que enfrentará a Jaguárez de Córdoba el 24 de octubre juego que corresponde a la vuelta de los cuartos de final este partido pues está pendiente para que se juegue hoy y hay gran expectativa sobre todo porque ya no va a estar el señor Alfredo Morelos en el diálogo que se pudo conocer con Infobay Colombia el abogado Edwin Chávez indicó que es posible que el proceso que se pueda adelantar con Morelos dependerá de la gravedad de las lesiones que tenga el motociclista pues la situación que hasta el momento se conoce aunque no hay otro padre médico es que la situación está bien grave vamos a ver cómo terminará esta novela pero la más grave podría ser la pérdida automática de una extremidad u órgano que tiene una pena entre 96 y 180 meses de prisión si llegara a suceder este caso que este señor el que salió prácticamente el que tuvo que pagar los platos rotos por decirlo así le llegara a suceder que se pierda una extremidad o un órgano tiene una pena entre 96 y 180 meses es lo que ha dicho el abogado sumado a esto el jurista indicó que el estado de embriague podría perjudicar aún más a Morelos y es que ya la situación salió en contra de Morelos se dice que es grado 2 de alcoholemia puesto que esto provocaría su castigo sea mayor y se confirma que las lesiones que tiene el motociclista son de gravedad la situación podría cambiar mucho más en lo negativo para el jugador prácticamente estaría perdido en todo el tema jurista en todo el tema jurídico y ya se tendrían que adelantar otras cosas más importantes pues tendría todas las de perder por no ir tan lejos en el tema de la noticia vamos a estar muy pendientes de lo que podrán ser las nuevas partes médicos por parte de la policía de tránsito todo lo que se vaya a conocer lo que vaya a seguir diciendo en los partes médicos que se vayan a presentar en el Atlético Nacional lo que nos va finalmente a arrojar nuevamente porque esta noticia está en desarrollo todavía se van a por lo pronto se sabe que el problema de Alfredo Morelos no va a estar prácticamente para los próximos partidos pues está siendo capturado ya fue capturado por el tema de alcoholemia grado 2 y así sucesivamente vamos a estar pendientes de lo que serán los detalles que se vayan conociendo paso a paso en el desarrollo de esta noticia que parece que es una situación bien larga y no pues es una sorpresa totalmente para todos para los hinchas para el fútbol profesional colombiano la irresponsabilidad la indisciplina como llamarlo a esto los leo en la caja de comentarios que piensan ustedes de esto esta situación cada vez nos sorprende más en el fútbol profesional colombiano así que todas sus opiniones son muy importantes los leo en la caja de comentarios veremos siempre para todos ustedes Easy Yoleider My Friends Yoleider